Esta noche contigo, la quiero pasar, eres maravilla morena, mi osito te hizo perfecta, quiero saber si estás dispuesta, que esta noche te tengo una propuesta, que todo eso se te agarra delante de ti, y nos vamos, este triunfo, tal vez hay quien pueda porque aquí yo mando, vacilando hasta que caiga en la tumba, esa chica lo que quiere, rumba. Esa nena quiere que yo la ponga a vacilar, esa nena quiere que yo la ponga a bailar, esa nena quiere que yo la ponga a vacilar, esa nena quiere que yo la agarre por detrás. Si te agarro, si te agarro, si te agarro, si te agarro. Y abrime un cito blanco. Esta discota llena de mujeres, tengo el clip y también los papeles, tenemos los bolsillos llenos de cheres, y los tiguerosos vigilando los haters. Mami yo te vi mirándome a mí, con esa carita de yo no fui Meniendo la cadera, balanceando el pacate, derramando el trago pero no te importa Chiste en disfraga y una botella de goni de la máscara Ella se rebata, vacilando hasta la tumba, rumba Esa negra quiere que yo la ponga a vacilar Esa negra quiere que yo la ponga a bailar Esa negra quiere que yo la ponga a vacilar Esa negra quiere que yo la agarre por detrás Oh 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 en esa esquina ante tú y yo, si te agarro, si te agarro, dime si tienes marido, si te agarro, si te agarro, porque yo no quiero mío, si te agarro, si te agarro, 3, 2, 1, listen. Yo te va a bailarlo en la playa, encima en la arena rozándote una liga, ella es pura candela y llegó el bombero con tremenda manguera, baby, tú te ves bien bella, pero este party te convierte en fiera, mírala como suda, ella lo que quiere es rumba, el palero a quiere que yo la ponga a vacilar, esa negra quiere que yo la ponga a bailar, esa negra quiere que yo la ponga a vacilar, esa negra quiere que yo la ponga a vacilar, esa negra quiere que yo la agarre por detrás, oh, si te agarro, oh, si te agarro, oh, si te agarro, Mamacita huele a vivo, si te agarro, si te agarro Si en esa esquina te pillo, si te agarro, si te agarro Dime si tienes marido, si te agarro, si te agarro Porque yo no quiero niños, si te agarro Dale, sacude, rompe caderas Porque tú no tienes pena cuando te meneas No pretendas que lo que tengo te asusta Porque yo sé que te gusta A ella le gusta el flow, a ella le gusta mi acento Y la conquisto con mi movimiento Échate pa' acá, que esta noche yo te voy a dar Esa negra quiere que, yo la ponga vacilar Blanco, esa negra quiere que, yo la ponga vacilar Esa negra quiere que, yo la ponga vacilar Esa negra quiere que, yo la agarre por detrás Y sigue bailando, DJ chino, Nando Pro Sigue gozando, CC música, vacilarlo Porque yo, si te agarro